Hola partners, bienvenidos a este espacio de aprendizaje. Mi nombre es Cristel Delgado y el día de hoy aprenderás cómo realizar la limpieza de los equipos. Recuerda que sólo los partners capacitados pueden realizar estas labores. El responsable de que se realicen es el Store Manager. Utiliza siempre los CPPs de manera adecuada. Antes de empezar, verifica que el área de trabajo se encuentre libre de obstáculos y que la parte inferior del equipo se encuentre seca. Cuando te encuentres haciendo la limpieza, evita adoptar posturas forzadas. Si detectas algún problema en la instalación eléctrica o en un equipo, comunícalo inmediatamente a tu Store Manager o algún responsable. No repares ningún equipo eléctrico por tu cuenta. Si tienes en cuenta estas advertencias, realizarás sus tareas de manera fácil y segura. Les presento a nuestra partner, quien te enseñará paso a paso cómo realizar estas actividades. La limpieza del mostrador de alimentos debe hacerse todos los días. Para esta tarea requerirás los siguientes equipos de protección personal. Guantes de vinilo o nitrilo. Lentes de seguridad. Y uniforme de trabajo. Además, necesitarás un paño de limpieza de color azul. Los insumos químicos que aplicarás son sanitizante de superficies suma de 4-4. Debes tener cuidado de no usar herramientas punzocortantes para este trabajo. Paso 1. Apaga el equipo. Paso 2. Retira todos los productos de un lado del mostrador. Colócalos en un estante. Y retira las bandejas para luego limpiarlas. Paso 3. Utiliza un paño de limpieza con sanitizante para limpiar las migas del equipo. Paso 4. Limpia el deflector que se encuentra cerca de la puerta corrediza con un paño de limpieza. Paso 5. Limpia todas las superficies de las empaquetaduras de las puertas con un paño de limpieza con sanitizante. Paso 6. Limpia los interiores y exteriores de todas las superficies de vidrio y puertas con un paño de limpieza. Paso 7. Paso 7. Una vez que se retira la bandeja, se desecha el agua y se vuelve a colocar vacía. Paso 8. Retira todos los productos que se encuentran en el mostrador. Limpia la parte superior e inferior del mostrador con un paño de limpieza con sanitizante suma de 4-4. Retira todos los residuos y las migas de las ventanas delanteras del mostrador. Paso 9. Limpia las ventilaciones internas y externas del mostrador y la parte delantera del equipo con sanitizante. Paso 10. Una vez terminada la limpieza, se enciende el equipo. Este demorará en llegar a temperatura en 30 minutos aproximadamente. Paso 10.